Espero que cada vez se divierta como nunca lo ha hecho. En los bajos, el Cuerpo de Bomberos se llevó a cabo por parte de la Unidad de Bienestar Social y el proyecto del Adulto Mayor del CAS Municipal, el homenaje a las personas de la Edad Dorada por la celebración del Día Internacional del Adulto Mayor. El mismo fue el pasado 1 de octubre, pero la tarde de ayer los adultos mayores disfrutaron de varios concursos, bailes y muchas sorpresas. Al homenaje también llegó y participó la reina del Cantón Arenillas, la señorita Viviana Sánchez Sánchez. Sobre el programa, la licenciada Jenny Hurtado, directora del Departamento del Bienestar Social, nos comentó de esta actividad muy bien merecida al adulto mayor de nuestro Cantón Arenillas. Estamos celebrando el Día Internacional del Adulto Mayor, que se celebraba la semana pasada, el 1 de octubre, pero por motivos de otros compromisos, los adultos mayores estaban invitados a Aguaquillas que iban a hacer la inauguración del geriátrico. No pudimos realizar esa actividad, la estamos haciendo ahora. ¿Cómo se lo está homenajeando esta tarde a los adultos mayores? Iniciamos con una pequeña oración, la apertura del acto y bueno, luego, como usted verá, los adultos están bailando, habrán concursos ya mismo, juegos, dinámicas como siempre, para que se diviertan y hagan un poco de ejercicio también los adultos mayores. Sí, ya mismo tendremos la presencia de unos dos artistas que tenemos invitados para también deleitar con la música a los adultos mayores. Contamos con la presencia de 200 más o menos y siguen llegando, siguen viniendo los adultos mayores, a ellos les encanta bailar. Tenemos regalitos para premiar a los ganadores de los concursos. ¿Qué se siente estar con el adulto mayor, contagiarse la alegría de ellos? De pronto, porque algunos son olvidados en casa, por los familiares, por A o B motivos. En realidad los adultos mayores, desde que han venido a trabajar en las unidades de atención, poco a poco han ido recobrando su salud física. Algunos vinieron cuando iniciaron los proyectos, estaban un poco enfermitos, pero día a día con el trabajo, con el ejercicio que se ha hecho, les cuento que han mejorado. Y yo, todas las veces que me reúno con ellos, digo que los admiro, porque tienen una energía bárbara. Ustedes pasan a ser la segunda familia de ellos, ¿no? Así es. Nosotros somos su familia y para nosotros ellos también se han convertido en parte de nuestra familia. Nosotros todo nuestro tiempo lo dedicamos a trabajar con ellos, con lo que son los tres proyectos, en este caso yo, pues. Y para mí en realidad es muy agradable, porque ellos ya no son nadie más las personas con quien se trabaja, sino son parte de mi vida, parte de mi familia también. Y es muy bonito. Yo sí le hago un llamado a los familiares. Hay adultos que aún todavía están un poco abandonados de sus familias. Denles un llamado, que no los olviden. Son a ellos a quienes debemos. Les digo que yo cada día me siento más fortalecida, más contagiada de esa fortaleza que ellos irradian. Es algo tan bonito de ver la energía. Si usted los ve bailando ahora, pues es algo emocionante, es algo contagiante. Luego se pudo observar que los adultos mayores disfrutaron de la música de varios ses musicales y se llenaron de mucha alegría y mucho entusiasmo juntamente a las promotoras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!